Muy buenas a todos chicos, estamos un día más en el canal y hoy estamos para hablar de lo que podrían ser los juegos de la séptima generación No estoy hablando del próximo juego que va a salir que se ha anunciado de... bueno no se ha anunciado pero bueno Está la forma nueva esta de Figarde, está el Pokémon Larva este nuevo No estoy hablando de ese juego ¿vale? porque yo creo que ese juego va a pertenecer a la sexta generación ¿vale? Va a seguir perteneciendo a la sexta generación pero yo voy a hablar de unos juegos que se anunciaron, bueno que se filtraron Que eran para la séptima generación, Pokémon Plus y Pokémon Minus Y bueno lo primero de todo os tengo que dar las gracias por el apoyo que tuvo el vídeo de ayer ¿vale? El de Eevee Evoluciones que la verdad tenía mucho apoyo, lo habéis apoyado mucho y muchísimas gracias Y bueno, he estado buscando por internet y he encontrado varias cosas que se han filtrado y que creo que hay que comentarlas Vamos a empezar, tengo aquí apuntadas unas cosillas Esta es la información sobre los próximos juegos de Pokémon, algunos de los datos filtrados han sido Game Freak tiene en mente revisar completamente los sistemas de batalla básicos Bueno, yo esto si recordáis también lo dijeron para Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha Y yo sinceramente no he notado nada con respecto a Pokémon X e Y Así que, bueno, eso a lo mejor lo revisan más y lo simplifican más los combates Que no sé cómo lo harán pero bueno Pero bueno Eeeh, ese punto está ahí El equipo de desarrollo lleva en mente producir este juego desde hace unos años Bueno, eso es, pues como todos los juegos supongo ¿no? Las dos versiones ya han confirmado su nombre, Pokémon Plus y Pokémon Minus Porque lo registró la marca de Pokémon Company El argumento estará basado en la clásica jugabilidad de siempre versus exploración nueva Bueno, esto como siempre ¿no? La historia, eeeh Los malvados, tal Luego tienes el modo competitivo Y algunas cosas más que ahora después veremos Eeeh, confirmado una nueva región sin nombre Sin embargo estará basada en el sudeste asiático Con una gran península y varias islas pequeñas Los iniciales que tendréis una foto por ahí que ahora vamos a analizar Los iniciales serán de tipo agua, acero, fuego, hada y hierba eléctrica Bueno, hierba eléctrica, o sea Esto la verdad, bastante bien Los tipos se combinan bastante bien Agua, acero, bueno, no está mal Fuego, hada, ese va a ser un Pokémon interesante yo creo Y hierba eléctrica, que bueno, puede hacer una buena combinación El principal legendario de Pokémon Plus será un león de aspecto psíquico Y el Pokémon legendario de Minus será un fantasma hada De eso también hay una foto por ahí Que quiero comentar también con vosotros Y ahora lo veréis, ahora lo veréis Los nuevos villanos harán maldades bajo el nombre de Equipo Shohei Zelots Que eso ahora lo explicaremos después Habrá rutas de conexión entre las distintas islas con puentes de agua Pero la mayoría de las islas estarán conectadas por túneles submarinos Esto, esto como habéis leído, pues hay puentes de agua para conectar las islas Que está, está muy guapo Yo creo porque Imaginaos como una Como un puente de cascada o algo así raro, ¿no? Para cruzar Yo creo bastante guapo Y tú no eres submarino, pues estás viendo el mar a través del túnel Guapísimo, la verdad Muchos Pokémon de Joven y Shino tendrán una involución Bueno, eso lo dejan ahí, a ver El principal legendario de Pokémon Plus Ah no, coño, esto ya lo he leído Un nuevo tipo de Pokémon similares a los Shinies ha sido confirmado Según se rumorea, cambiarán el juego de una forma significativa Esto puede ser muy interesante porque Los Shinies, sabéis que todo el mundo quiere tener un Shiny Todo el mundo está loco con los Shinies Y esto puede revolucionar un poco el juego, ¿no? Yo creo que es un buen punto a favor Los jugadores de todo el mundo podrán chatear, comerciar y socializar Entre ellos, entre muchas otras cosas Esto la verdad, pues como siempre, ¿no? Hay juegos también Creo que en algún juego de Pokémon ha habido jueguecillos de estos minijuegos para Internet Pero bueno, yo creo que eso es normal Y luego, rebuscando un poco más, también he encontrado Para confirmar esa información que había leído También he encontrado otras cosas En esta web, dicen Habría tres nuevos starters que tampoco tienen nombres El de agua sería agua acero Y sería muy rechoncho Un humanoide con forma de gota Que tiene un jarrón lleno encima de la cabeza Y que al evolucionar se vuelve más alto La jarra es más grande Y le crecen otro par de brazos El de fuego sería el fuego hada Y es una cabra pequeña Que despide fuego por los cuernos Y su evolución es más amenazadora Como un carnero y apariencia de moto de motero El de tipo planta Pasa a ser tipo planta eléctrico Y tiene un cuerno nudoso Que cuando evoluciona Se convierte en una palma eléctrica Con cada pétalo con una cara diferente He de decir Que yo los iniciales que he encontrado No son estos exactamente Pero no descarto nada Por eso he puesto los otros Ahora os he leído estos Ya sabéis más o menos como son Y bueno El Pokémon legendario de Pokémon Plus Se parecerá a un león Shifu De tipo físico-tierra Físico supongo que se referirá A tipo lucha Supongo Con muchas caras El de Pokémon Minus es de tipo Vale, perdón chicos Se había cortado la grabación Lo que estaba diciendo El de fuego Hada, ¿no? No, 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 no Estaba diciendo el legendario Físico-tierra Que como decía Será tipo lucha El de Pokémon Minus Será tipo fantasma Hada Y tiene dos rayas por ojos Y aprendices Con forma Y apéndices Perdón Con forma de huracán Con muchas manos y brazos La imagen de los Pokémon luchando Que se mostró hace meses Y que causó tanto revuelo Se trataría De Una versión alfa del juego La versión beta En la que están trabajando ahora Ha cambiado de aspecto Y ahora es Cell Shader Dicen que Se parece a un dibujo animado Viviente Vale Ahora vamos con el nuevo grupo De villanos Que había en este juego El nuevo grupo de villanos Son descritos como Una panda de celotes Sohei Monjes guerreros Que han descubierto Que el jugador Es la reencarnación De un tipo especial De persona Que solo nace cada 100 años Creen que En el viejo sistema En el que a la gente Le dan un Pokémon Que los acompaña Hasta su muerte Y se les decía Cuál era su función En la sociedad No nos gusta nada La cultura moderna De entrenadores Pokémon Y capturar a muchos Pokémon Y están haciendo Un peregrinaje sagrado Para invocar A los antiguos legendarios Para volver a las viejas costumbres Mantienen alejado Al protagonista De su amigo Diciendo que Esta persona especial Que puede hacer Que los Pokémon mega evolucionen Sin necesidad De ningún accesorio Solo se debe A los Pokémon No a las personas Lo que no cuentan Es que esta persona Legendaria Debe ser sacrificada Para despertar A los Pokémon legendarios Y que esa es su función En la vida Las rutas Que conectan estas islas Son puentes sobre agua Pero hay algunas Que están unidas Por túneles submarinos Y hay una estatua Que parodia Al Buda En Wat Pu En Tailandia Volverán muchos Pokémon De Pokémon Rubí, Zafiro Y Pokémon Diamante Perla Por eso hemos dicho antes Que los juegos Estos O sea Los Pokémon De las regiones De Shino y Joven Serán significativos Luego En Pokémon Plus Y Minus Minus Perdón Es que lo relaciono Con el Pokémon Habrá más variedad De gimnasios Pokémon Uno padece un centro comercial Y solo hay Pokémon voladores Y se centra en las batallas aéreas En otros Solo usan Bebés Pokémon Otro tiene un vampiro Que de verdad Que usa Pokémon De tipo fantasma Y siniestro Hay otro líder de gimnasio Que es un militar Que usa Pokémon De tipo fuego y acero Bueno militar Ya lo habíamos visto Encanto Vale El LT Sur Que es el tercer Líder Si no me equivoco Que es de tipo Eléctrico Creo Pero bueno Los nuevos Pokémon Son parecidos A los variocolor No se sabe como funcionarán Pero van a cambiar El juego de forma significativa Parece que habrá opciones De juego para portátil Y sobremesa Tanto en el control Como en el mundo El El hundo Principal O sea El hundo Principal Yo no se que es eso Pero bueno Pensado para sobremesa Tiene un desarrollo Tipo MMO Habrá un chat mundial Comercio Intercambio Y nuevas historias En el mundo principal Hay una mecánica Llamada Panda Pokémon En el que las personas Se pueden relacionar Sin tener que luchar En experiencias cooperativas Donde los Pokémon Bailan Y hacen música Para subir en rankings mundiales Y el banco Pokémon A la aparición Y son lugares físicos En el mundo Principal Y portátil Donde la gente puede importar Pokémon de otros juegos Sobre todo de Pokémon X y Y Esto ya lo hemos visto En los juegos De X y Y Creo que para Pokémon Negro 2 Y Blanco 2 Creo que también estaba No me ha caído mucho caso Pero bueno Y Evidentemente Pokémon Rubio Omega Y Zafiro Alpha Vale Dicho esto Vamos a pasar a analizar La primera imagen De Pokémon Plus Y Pokémon Minus Los Pokémon legendarios Como veis A la izquierda Tenemos el Pokémon este Que es como un león El legendario azul Vale Que yo creo que va a ser El de Pokémon Minus Porque al ser azul Y eso Oye Digo yo Que será el de Pokémon Minus Es como un dragón De tres cabezas O algo así A mi sinceramente No me gusta O sea Lo veo Muy Digimon Por decir algo Vale Porque ni eso No me gusta Sinceramente A lo mejor Lo me pongo A jugar con él Y me encanta Pero de primeras No me gusta Lo que tengo que decir También de esta imagen Es que no sé Por qué aparece El jugador de Pokémon X Ahí abajo Pero bueno Y a la derecha Tenemos el legendario De tipo Fantasma No sé Que había dicho Que como veis Tiene forma de Como de remolino En los brazos Los ojos Rayados Como dice Y Este a mi me gusta Más que el otro Pero es que tampoco Es una cosa De otro mundo O sea Creatividad Poquita La verdad Que queréis que os diga Vale Yo creo que Con esta imagen Estos Pokémon Pierden un poco La esencia De ser verdad Vale De ser verdad Que no estoy diciendo Que estos juegos Vayan a salir Ni nada Yo solo digo Que podría salir De ser verdad La originalidad De Pokémon En esos En esos Pokémon No la veo Y luego Tenemos aquí A los iniciales Que estos son los Uy Que me muero Estos son los iniciales Que Que había dicho yo Que había sacado De internet Vale Tenemos El Pokémon Este De planta Que es Es como Un Un alce O algo así Una cosa rara Que Sinceramente No me gusta O sea No me gusta Luego tenemos De tipo Fuego Tenemos a este No se lo que es La verdad Vamos a llamarlo Pokémon Por llamarle algo Porque tampoco veo Pero bueno Este Pokémon De tipo Fuego Hada Han dicho Que va a ser Que Quizás Por los aspectos Rosas que tiene La cola Y tal Si puede Que sea Hada Pero bueno Es solo Un suponer Mío Vale Bueno Es Normalito Vale Normalito El planta Es feo Este normalito Y ahora El de agua Acero A mi si me gusta Vale Este si me gusta Creo que Está bastante bien Y el diseño Creo que También está Bastante bien Así que Vamos de menos A más Planta Para mi En mi aspecto Vale Planta mal Fuego Normal Y Y Agua Bien Y ahora Vamos Con la Última Imagen La De la Profesora Pokémon De estos Juegos No se sabe El nombre De esta Profesora Vale No se sabe Pero Aquí la Tenéis Es una Profesora Yo creo Que está Bastante bien La verdad Bastante Guapilla Y Ahí tenéis Como una Scan Que dice Hello Y ya Está Sinceramente Creo que La profesora Si está Burrada La profesora Si me gusta Y nada Más Chicos Esto es Lo que he Podido averiguar De estos Pokémon Plus Y Pokémon Minus Sinceramente Creo que Si lo sacan Va a ser Un gran Juego Porque Eso de Que Haya Pokémon Que son Como los Shinies Que van a Revolucionar El juego Y tal Está Bastante bien Luego Lo de Lo que es La historia Del juego Creo que Está Bastante bien También Lo del Chaval Que nace Cada 100 Años Lo de Los Túneos Submarinos Y todo Eso También Está Muy Bien Y Nada Más Chicos Esto es Lo que He Va a Estar Mal Os Gustan Los Legendarios Os Gustan Los Iniciales Que Pensáis Que Va a Ser Este Juego Y Nada Más Chicos Un Saludo Y Hasta La Próxima Adiós Adiós